Lo fundó San Elías en el 595 d.C. y lo destruyeron los bárbaros del Estado Islámico. Estas que ven son tal vez las últimas imágenes del monasterio de Mar Elia, el convento más antiguo de Irak que había resistido hasta ahora las embestidas del tiempo y la furia de los invasores. La organización yihadista que controla Mosul desde 2014 ha terminado arrasando este recinto. Imágenes por satélite acaban de arrojar luz sobre la suerte de este complejo amurallado. Los fotogramas señalan que fue completamente destruido entre agosto y septiembre de 2014. Un crimen contra el patrimonio que se suma al perpetrado en las ciudades de Hatra o Ninrut. Y en el Museo de Mosul. Estas imágenes, cedidas al mundo, son el último testimonio de un convento que había sobrevivido a una larga historia de infortunios durante 1.400 años. En el siglo XVIII, un líder persa mandó asesinar a los 150 monjes que vivían aquí, tras negarse a abrazar el islám. Desde entonces, sus huesos permanecían bajo los suelos y paredes de un lugar que se ha desvanecido. Durante la Primera Guerra Mundial sirvió además de refugio. Y a partir de la segunda, fue cuartel primero del ejército iraquí y tras la invasión de 2003 de las tropas estadounidenses. Su última restauradora, empotrada en aquel batallón, comparte ahora con los lectores del mundo el ocaso de Mar Elia, un lugar, nos cuenta, lleno de achaques que aún encerraba el espíritu de una época reducida ahora a escombros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!